Mira esas luces, están bien extrañas jejej. No más falta que lleguen los marcianos en este 2020 a succionarnos el AANU. Buenas venimos a meterles ratas con tiner. Y más les vale decir que si quieren si no morirán. No quiero. Pouch. ¿Qué pasó master? ¿Quieres? No mames a un perro comiendo cereal con cucharra, vámonos a la verdad. ¿Quieres?